¿Qué es el emprendimiento social? Cada día más personas ponen en marcha iniciativas emprendedoras, cuyo objetivo principal no es conseguir el máximo beneficio, sino cuyo propósito es resolver necesidades sociales o ambientales. Es el emprendimiento social. Y en esa línea Nova Feina llevamos años trabajando con formación y asesoramiento. Fruto de este trabajo, llevamos colaborando con la Fundación Mediterráneo en este acompañamiento a proyectos emprendedores. Cuéntanos, Rafa. Pues sí, José, como tú bien dices, hace ya tres años iniciamos una colaboración con la Universidad de Alicante para apoyar precisamente su programa de emprendedores. Y dentro de ese programa de emprendedores sí que quisimos apostar por el emprendimiento social, porque por la naturaleza nuestra fundación evidentemente es una de nuestras prioridades. y además está contemplada nuestro plan de responsabilidad social. Con lo cual decidimos apoyar este tipo de emprendimientos. Hasta ahora llevamos tres ediciones, los proyectos son muy, muy interesantes. Y además decidimos trabajar con vosotros porque sois expertos precisamente en apoyar este tipo de proyectos, este tipo de empresas con este impacto social y ambiental tan importante para la sociedad y más en estos momentos. Así que estamos encantados, tanto con vosotros como Fundación, como con el proyecto DROPI que este año vamos a potenciar y apoyar, que creo que afecta muy directamente a todo el sector turístico, que es muy importante para la comunidad valenciana. Pues Yago nos cuenta un poco más, ¿en qué consiste su empresa DROPI? DROPI es un proyecto que nace de la innovación social y medioambiental. Nosotros pretendemos hacer un cambio muy significativo y muy grande cambiando algo tan pequeño como son las amenities de los hoteles. Esos botecitos de gel y shampoo que todos conocéis y habéis visto alguna vez que generan miles y miles de toneladas de plástico cada día. Por eso estamos desarrollando unas cápsulas que tras su uso se deshacen completamente. Son totalmente solubles y por supuesto con materiales biodegradables. Así que desde DROPI lo que deseamos es reducir al máximo el impacto que el turismo, sobre todo en la zona de la provincia de Alicante, pueda causar a nivel medioambiental. Muy bien, pues muchísimas gracias y en ese empeño os acompañaremos tanto a Fundación Mediterráneo como a Navajo.